Nosotros desde Prosperidad Social hemos ejecutado desde el inicio del gobierno Duque un poco más de 1.010 obras que en su conjunto suman 1.68 billones de pesos sobre el programa Familias en Acción, tal vez la plataforma sobre la cual se construye la inclusión social en Colombia. Hoy el gobierno nacional tiene 2.6 millones de familias beneficiarias en este programa y desde que inició el gobierno a la fecha se han invertido más de 7.8 billones de pesos en atender a estas familias. Resaltar que en los tres años que lleva el gobierno del presidente Duque se han efectuado el 48% de los pagos totales, de los giros totales en la historia del programa Familias en Acción. Después de nueve años el gobierno nacional tomó la decisión de abrir una nueva etapa de inscripciones. Estamos preparando las inscripciones para la fase 4 del programa Familias en Acción, fase 4 que inicia el año entrante después de junio, pero para la cual debemos inscribir a los que serán los nuevos beneficiarios. Esto es una decisión también importantísima para 2.6 millones de familias porque en nueve años no se habían abierto inscripciones para renovar las familias. Este gobierno tomó la decisión y estamos trabajando para que al 31 de octubre de este año se inscriban en su primera etapa más de un millón 900 mil familias. Y señor presidente, le anuncio que ya vamos un poco más de la mitad, 800 mil familias inscritas a hoy. El gobierno del presidente Duque se han invertido 6.3 billones de pesos en el programa Colombia Mayor. En el 2003, cuando se creó este programa, había 500 mil beneficiarios. Hoy, después de tres años de arduo trabajo y compromiso, hay un millón 722 mil 334 adultos mayores que se benefician en este programa, señor presidente. El gobierno del presidente Duque es el gobierno de los jóvenes en acción. Desde el 2018 a la fecha, el número de beneficiarios aumentó en 255 por ciento. Casi se triplicó. Pasamos de 173 mil beneficiarios inscritos en 2018 a tener 443 mil 129 jóvenes beneficiarios con corte a septiembre de 2021. El segundo programa, también uno de los más importantes en materia de protección e inclusión, es el de Colombia Mayor. Y hay que decirlo de manera incuestionable. Pueden verificar las cifras. El gobierno del presidente Duque es el gobierno más solidario con los adultos mayores. El gobierno del presidente Duque se han invertido 6.3 billones de pesos en el programa Colombia Mayor. En el 2003, cuando se creó este programa, había 500 mil beneficiarios. Hoy, después de tres años de arduo trabajo y compromiso, hay un millón 722 mil 334 adultos mayores que se benefician en este programa, señor presidente. Y la inversión tan solo en el municipio de Cúcuta, aquí en San José de Cúcuta, es de 40 mil 307 millones de pesos en lo corrido del año. Y aquí en esta ciudad nada más hay 31 mil 150 beneficiarios. En el departamento de Norte de Santander, esto equivale a 72 mil beneficiarios, con una inversión que en el 2021 ha sido de 92 mil millones de pesos.